Hola gente que tal como estáis? Os habla Halloween Axis Espero que podáis perdonarme por no haber subido ayer un nuevo vídeo Por las molestias que sepáis que voy a subir hoy otro vídeo Y van a ser dos vídeos Espero que este vídeo os guste, es cortito pero intenso No está mal, a mi me gustó bastante la verdad Así que he decidido subirlo También deciros que estaba pensando en hacer una serie de este modo de juego Estaba pensando en intentar conseguir la implacable Ya sabéis que eso conlleva quedar 20 a 0 en este modo de juego Es algo que no está fácil pero yo creo que se puede conseguir Entonces si me apoyáis si queréis podríamos crear esa serie E intentar conseguir la implacable en este modo de juego Para ver si podemos hacer algo que esté bien y que conlleve un buen éxito Y que sea un logro para todos También me gustaría deciros que voy a empezar a grabar gameplay de Call of Duty Ghost Para empezar a subirlos ya No van a ser partidas tan buenas como las que me saco aquí Ya sabéis que Call of Duty Ghost es un poco más difícil Hay mucho campero Está todo más complicado Pero bueno, tampoco pasa nada Podríamos sacar algún gameplay y tal Y ver que os parece Y si os va gustando pues ir subiendo más gameplay de Call of Duty Ghost También deciros que dentro de poco me haré con Battlefield 4 Y que cuando consiga Battlefield 4 pues también intentaré Lo que es hacer gameplay de Battlefield 4 Y así que nos podamos divertir todos Ya sabéis que yo lo que quiero es que todos consigamos diversión Y que todos podamos disfrutar juntos Así que ya sabéis Espero que el clip os esté gustando Si es así no olvidéis votarlo Dar like Como veis ya voy por la ballesta La partida está siendo bastante rápida Algo que no esperaba Pero bueno, sinceramente Tampoco quede mal Me gustó bastante Y como os he dicho he decidido subirla Para que así todos podamos disfrutar de este gameplay A ver si subo aquí el chavalito este Que es que se esconden, ¿sabes? Ya llegó un punto que no querían ni venir a por mí De la masacre que les estaba haciendo Se estaba volviendo tan locos que no querían ni volver Así que Bueno, no pasa nada Así que deciros chavales Que también espero que os haya gustado el último vídeo de GTA que he subido Y que esperemos que siga siendo así, ¿no? Durante todos los vídeos Que poquito a poco podamos ir ampliando Todos los vídeos que quedan Y podamos ir disfrutando, chicos Así que, bueno Espero que este vídeo también, como os estoy diciendo, os guste Espero seguir subiendo más Y espero vuestros comentarios con la idea de De la serie de juegos de armas, ¿no? Para ver si podemos así utilizar un buen gameplay Así que nada chicos Espero que os haya gustado la partida Si es así, ya sabéis No olvidéis Dar like, favoritos Y suscribiros si no estáis suscritos Muchas gracias Y hasta luego, chavales Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo